Continuamos con la participación de la profesora Ingrid Sánchez, que nos compartirá el tema Innovar los entornos virtuales de aprendizaje desde las habilidades emocionales del docente. Ella es PhD en Ciencias de la Educación, Opción Físico-Pedagogía de la Universidad de Montreal. Posgrado de Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Virtual Educa Argentina. Maestría en Físico-Pedagogía de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Cuenta con 15 años de experiencia como investigadora docente y extensionista en la Universidad Nacional de Costa Rica y con 17 años de experiencia en educación secundaria desde el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Sus líneas de investigación, fisico-pedagogía, formación de docentes, entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, evaluación de programas y proyectos educativos, extensión social universitaria y prácticas en los modelos de formación, formación docente. Bienvenida, profesora. Muy bien, bueno, es un gusto de verdad para mí compartir con ustedes en este espacio que la Corporación PENCER nos ha facilitado, sobre todo en momentos donde es muy importante lograr la comunión y en realidad apoyarnos en procesos que nos está tocando, realizar procesos de innovación en una forma pues prácticamente de inmediato, ¿verdad? Entonces yo creo que estos espacios nos sirven precisamente para apoyarnos y acompañarnos en estos procesos. Bueno, como ya lo decía la compañera, mi nombre es Cindy Sánchez, soy de Costa Rica, trabajo en la Universidad Nacional de Costa Rica en la formación de docentes de secundaria. Y el tema que les voy a compartir es el de innovar los entornos virtuales de aprendizaje desde las habilidades emocionales del docente. Entonces, podría sonarnos un poco, ¿verdad? ¿Por qué la innovación y la emoción, verdad? En efecto, yo me voy a centrar más en la persona porque pues siempre he considerado que en primera instancia en los procesos educativos, la persona es lo fundamental. El resto, los apoyos, los recursos complementan y nos ayudan a favorecer el proceso educativo. Cuando les compartí el video de invitación, les planteaba una pregunta generadora, ¿verdad? ¿Cuáles consideran son las habilidades emocionales que favorecen la innovación educativa en los entornos virtuales de aprendizaje en tiempos de pandemia? Bueno, a lo largo de la presentación, espero darle los elementos precisamente para que ustedes puedan apropiarse de sus respuestas. Entonces, bueno, no vamos a hablar de innovación por innovación, ¿verdad? Sino de la innovación centrada en la innovación educativa. Entonces, esta innovación significa realizar cambios en el aprendizaje y en la formación de manera que se produzcan mejoras en los resultados de aprendizaje. Entonces, si vemos inclusive y nos enfocamos en el elemento de la innovación, ¿verdad? Y consultando autores e inclusive definiciones de la Real Academia, hay una serie de elementos que se repiten, ¿verdad? Que son constantes en la definición de la innovación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el primero de ellos es el que significa que debe haber un cambio, debe haber una transformación, algo se modifica. Además, es fundamental que la innovación responda a necesidades. No se trata de innovar por innovar, ¿verdad? Sino que realmente surge una necesidad, hay un vacío y requerimos de alguna estrategia, de algún producto que nos permita solventar esa necesidad. Es fundamental la creatividad porque precisamente esta nos va a permitir tener, yo digo, no una, sino varias alternativas para poder tratar de hacer propuestas que realmente innoven los procesos educativos. Además, es muy importante precisamente que además sea eficaz, que funcione, ¿verdad? O sea, no se trata, y yo creo que lamentablemente en la actualidad está pasando mucho, ¿verdad? Hay mucha herramienta y recurso tecnológico, pero qué tanto nos apropiamos de él y qué tanto está siendo eficaz para el proceso educativo. Entonces, yo, es fundamental precisamente ese elemento, pero además que esa innovación sea transferible, ¿verdad? Es decir, no se queda solamente conmigo, con mi curso, con mi universidad, sino que realmente pueda ser replicable, aplicable a otros contextos, a otros cursos, a otras modalidades. Entonces, son elementos que son claves para realmente exista, para que realmente exista una innovación. Entonces, quiero centrarme, un poco retomando esos elementos claves, en cuál sería esa palabra clave de la definición de innovación educativa. Si vemos, inclusive, la esencia de su definición tiene que ver con cambio, ¿verdad? Entonces, el asunto es que, inclusive, cuando uno escucha la palabra cambio, o le proponen en su trabajo un cambio, o en su vida a nivel personal, requiere de un cambio, esto tiene una serie de connotaciones, ¿verdad? Sobre todo a nivel emocional. Entonces, ¿qué nos produce normalmente cuando nos proponen realizar cambios? Bueno, normalmente, y es muy lógico que aparezca probablemente un poco de miedo, ¿verdad? Desconocemos lo que se nos está presentando, hacia dónde vamos, tenemos todos los recursos, las capacidades y habilidades o no para llevar a cabo el proceso. Es lógico que haya ese miedo, hay un temor, ¿verdad? Ante lo desconocido. Esto, lógicamente, también nos va a producir elementos que tienen que ver con ansiedad, ¿verdad? Es ese saber si estoy preparada o no para lo que nos viene para el futuro. Y eso, pues, lógicamente está cargado de incertidumbre, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre de saber si todo va a resultar, si va a salir, si tengo los elementos que me apoyen. Entonces, este conjunto de emociones también es muy probable que nos lleve también a elementos que tienen que ver con el estrés. Inclusive, hay momentos donde podemos sentirnos frustrados, ¿verdad? Y que, inclusive, a enojarnos de estar en una situación que no podemos controlar. Esto es lo que provoca emocionalmente un cambio, ¿verdad? En lo que podríamos decir la mal llamada normalidad. Pero, ¿qué pasa si a esto lo unimos la situación actual que vive la humanidad? Donde hay muchísima incertidumbre, donde no hay seguridad, donde hay muchas situaciones que cambian constantemente. Y además, al docente que en primera instancia debe reconocer el esfuerzo que han estado realizando para realmente adaptarse a una modalidad que probablemente muchos no estaban preparados. Y además, yo digo que hay algo fundamental. No la pudieron elegir. Es diferente cuando uno asume un proceso de educación virtual, en un tono virtual de aprendizaje, y uno decide precisamente esa posibilidad de formación o esa posibilidad de capacitación. Pero en este momento, y bueno, desde hace varios meses, nos ha tocado que asumir una serie de procesos tratando de incorporar la tecnología muy fuertemente en nuestros procesos educativos. Y fue algo, como les decía, que nadie decidió. Entonces, todo esto viene a cargar todavía más de la parte emocional, en este caso, el profesional de la educación. Pero si ya de por sí un cambio nos genera una serie de elementos que pueden modificar nuestras emociones, además a esto tenemos que unirlos a una situación de pandemia, donde la inseguridad, hay temor, y todo esto entonces viene a conjuntarse y en alguna medida afectar o no al docente. Entonces, si tenemos este panorama, donde en realidad es algo que en este momento no podemos controlar, no podemos modificar, entonces, bueno, ¿cuáles son las habilidades emocionales del docente que contribuyen a la innovación educativa en los entornos virtuales de aprendizaje y en un tiempo en el que estamos en una crisis? Entonces, bueno, en primera instancia quiero retomar la definición de emoción, porque en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar que es una emoción, ¿verdad? Es un fenómeno de corta duración relacionado con sentimientos, con estimulación, con intención y con expresión, que además nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida. Entonces, nos dan las emociones, la capacidad de respuesta ante eventos que nos van sucediendo a lo largo de la vida y día a día. Entonces, es parte de lo que en alguna medida tenemos que tener esa claridad para entonces también nosotros poder tener una serie de habilidades que son a nivel emocional. Pero entonces, por ejemplo, en el caso de las habilidades emocionales, ¿verdad? Mis queridos y desabusa coinciden en que esas demuestran que la persona tiene la capacidad de identificar sus propias emociones y las de los demás, ¿verdad? Es una doble vía. No estoy solamente en función de cómo me siento yo, cuáles son mis emociones, sino debo ser empático y también considerarlas del otro. Entonces, esto significa también tener autocontrol y habilidad para manejar las emociones, ¿verdad? Que implica además la capacidad y actitud necesaria para expresar y regular las emociones. Porque aquí no se trata de evitar las emociones, ¿verdad? O de limitarlas porque nos convertemos en una bomba de tiempo, ¿verdad? Es saber realmente expresarlas en el momento adecuado y en la forma adecuada y en el lugar adecuado. ¿Y de qué estamos hablando acá? Pues de inteligencia emocional, ¿verdad? Que es la capacidad para sintonizar emocionalmente con los demás. Entonces, voy a referirme, o sea, habilidades emocionales. Hay muchas. Voy a centrarme en dos que son como básicas para enfocarme a la temática. Que en este caso son las habilidades intrapersonales y las habilidades interpersonales. Entonces, las habilidades intrapersonales es la capacidad de entenderse a uno mismo. Apreciar las motivaciones, los sentimientos y los miedos que se sienten. Implica crear un modelo de nosotros mismos que funcione para trabajar de forma efectiva y poder regular nuestras vidas. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo les voy a pedir que en el chat, con una palabra nada más, piensen en los últimos días, en la última semana, o en un, piensen en un momento, en una situación, en un evento de sus vidas, donde hayan sentido una emoción muy fuerte. Y en una palabra, digan cuál fue esa emoción, por favor. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, los estoy llevando a identificar sus emociones. ¿Por qué? Porque como les mencionaba anteriormente, en muchas ocasiones no nos detenemos a observar y a darle un nombre a cómo nos estamos sintiendo. Y dentro de lo que son las habilidades intrapersonales, es fundamental poder identificar nuestras emociones. ¿Para qué? Para que esto entonces nos permita gestionarlas adecuadamente. Que en alguna medida, esa identificación de las emociones me lleve a saber qué hacer con esa emoción. ¿En este momento me debo de detener? ¿En este momento debo continuar? ¿Debo de tomar un espacio? Es parte de lo que permite tomar decisiones entonces para gestionar adecuadamente las emociones. Esto nos va a permitir también el hecho de tener autocontrol. ¿Verdad? De cómo manejarme si me estoy sintiendo con una emoción muy fuerte. Bueno, ¿qué hago con ella? Sobre todo en un espacio virtual de aprendizaje. Entonces, es parte de lo que tenemos que también saber manejar porque además, yo digo que un elemento que es también muy importante en estos procesos educativos es que no tenemos control de todo. ¿Verdad? Y en eso hay que tener la claridad. O sea, la conexión puede fallar, el recurso, la tecnología puede fallar. ¿Y qué hacemos en ese momento? Bueno, tenemos que tener autocontrol para poder tener la capacidad de tomar decisiones y sobre todo de resolver. Entonces, esto también nos lleva a que si tenemos un buen control del estrés y la frustración, es probable que tenemos una mejor disposición para resolver y para llevar a cabo un proceso realmente de innovación educativa. Tenemos que también estar automotivados, ¿verdad? Tener la claridad de que si estamos con una motivación intrínseca realmente clara, ¿verdad? De que por qué estoy desempeñándome como docente, eso probablemente nos va a ayudar y nos va a contribuir a realmente tener esa disposición, ¿verdad? Y tener esa habilidad para innovar. Entonces, me enfoco ahora a lo que serían entonces las habilidades interpersonales, ¿verdad? Que consisten en la capacidad de entender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas. Permite trabajar y relacionarse de forma efectiva con los demás. Ahí estamos viendo la doble vía, ¿verdad? De las habilidades emocionales, ¿verdad? Ya vimos las que son a nivel personal, pero ahora vamos a las que son en función de la otra persona. Entonces, yo creo que para la innovación es fundamental la empatía. Si ustedes recuerdan, les mencioné que un elemento que era clave en la innovación era el hecho de que pudiéramos identificar una necesidad y tratar de solventarla. Bueno, esa necesidad probablemente también la podemos proyectar en función de los demás. ¿Cómo puedo ser lo suficientemente empática para entonces tener la posibilidad de generar propuestas, innovación, estrategias que permitan llevar un proceso educativo de una forma eficaz en función de nuestros estudiantes o de nuestros colegas? ¿Verdad? Y en cuanto podemos ser también lo suficientemente empáticos para entonces apoyarnos. Y yo digo, no es solamente ponernos en los zapatos de los demás, es prácticamente intentar caminar con los zapatos de los demás para realmente posicionarnos en la posición del otro. Entonces, hay algo fundamental también, y es que yo creo que esto debe existir siempre, pero si en este momento no lo logramos, yo digo que no hay cuándo. Y es el hecho de la sensibilidad social. ¿Verdad? El cómo tenemos también que tener claridad de que hay una situación social bastante complicada. ¿Verdad? Hay una situación económica convulsa, social, de salud, y tenemos que tener claridad que todo ese panorama que tenemos, ese contexto, influye en nuestros estudiantes. Entonces, tenemos que tener esa sensibilidad para poder tener claridad que precisamente no, tenemos que en alguna medida tener esa comunicación para saber cómo están ellos. Y eso nos lleva precisamente a la comunicación asertiva. Si logramos una comunicación realmente fluida, positiva, con disposición a escuchar, eso probablemente nos va a permitir tener también la suficiente información y sobre todo yo digo confianza para que nuestros estudiantes nos puedan realmente aportar e indicar la situación en la que se pueden encontrar. No podemos asumir solamente que, che, no se conectó, ausente. En realidad, ¿por qué no se conectó? ¿Verdad? Que tuvo alguna dificultad técnica, le puedo colaborar. Tengo un plan B, C o D para poder ayudar a ese estudiante y que nadie se quede atrás. Bueno, bueno, yo creo que eso es parte precisamente de esas habilidades interpersonales y que se basan sobre todo en un respeto a la persona, ¿verdad? Y en este caso al estudiante, pero también a nosotros mismos. Entonces, en síntesis, quería precisamente retomar, ¿verdad? El hecho de que la innovación requiere de una disposición emocional para crear cambios. O sea, no, y en esto yo digo que quiero ser también muy clara y muy enfática de que a nivel de las directrices, ¿verdad? De los tomadores de decisiones, debe haber una comprensión de lo que implica realmente innovar, de lo que implica un cambio de modalidad de enseñanza y aprendizaje. Esto realmente implica una serie de elementos a nivel personal que pueden permitir o no la innovación. Entonces, inclusive les comento que hoy en día en nuestro país hay una situación bastante complicada con una serie de directrices a nivel ministerial, donde lo que se piden son mecanismos más que todo de control y el docente entonces está saturado tratando de cumplir con elementos y a la vez tratando de mediar el proceso educativo y que al final de cuentas, en lugar de contribuir, esto afecta el proceso mismo. Entonces, yo creo que tenemos que ser empáticos, ser comprensivos, sobre todo muy solidarios y apoyarnos para fortalecer las habilidades emocionales y esto, si bien es cierto, es mucho trabajo personal, también lo logramos a través de los otros. Yo creo que sobre todo es fundamental humanizar la educación y en este caso los entornos virtuales de aprendizaje requiere de la consideración de la persona y de sus emociones. Entonces, eso es el énfasis y mi interés precisamente de ir más allá de lo que puede significar la utilización de la tecnología. Es como en realidad, sí, la tecnología me permite innovar, me permite apoyar el proceso educativo, pero lo fundamental siempre va a ser la mediación que yo logre hacer. Y para eso, yo debo de tener una disposición precisamente para innovar y crear propuestas que permitan cambios realmente eficaces e importantes para los procesos educativos y sobre todo en función de pensar en nuestros estudiantes. Entonces, les agradezco muchísimo, muchas gracias por la oportunidad y de verdad ha sido un gusto este espacio con ustedes. Yo sé que ahorita hay un espacio para preguntas, pero por cualquier cosa, pueden comunicarse conmigo este correo. Esta es una página en Facebook, inclusive, que quisiera comentarles brevemente, donde lo que estamos precisamente es apoyándonos e inclusive estudiantes de nuestra universidad que son docentes en formación, colaboran de una forma muy solidaria con una serie de recursos que están habilitados precisamente desde el apoyo tecnológico para precisamente el desarrollo de una serie de temáticas curriculares. Entonces, son espacios para compartir. Muchas gracias de verdad por permitirnos precisamente estos espacios para apoyarnos y yo creo que sobre todo ser solidarios en este momento es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Por ahí los estoy leyendo. Muchas gracias por los comentarios. Los que deseen participar con sus preguntas, por favor. Ok. El host va a activar al profesor Carlos Mario Jaramillo López. Voy a llevar la palabra. Adelante, profesor Carlos. Voy a activar por favor su micrófono y si es posible la cámara. No lo escuchamos, profesor Carlos. Carlos, por favor, debe activar su micrófono. Ahora sí, profesora Ingrid. Correcto, ahora sí lo escucho, Carlos. Muchas gracias. De nuevo, profesora Ingrid. Le agradezco mucho compartir su bella experiencia, las ideas tan importantes que nos comparten en esta época. Es que apreciamos tanto este conocimiento. Y máxime que yo, por ejemplo, no soy de esa área, pero soy profesor de matemáticas. Muchas gracias de antemano. Yo quisiera, como es una inquietud, profesora, quizás son reflexiones de la lectura que uno hace por ahí. Nosotros fuimos educados, en el caso mío soy una persona ya mayor. Fuimos educados dentro de una ciencia determinista, donde el profesor tenía la razón, donde el profesor era la verdad, entre comillas. Y no nos daban lugar como a esa vaina de la incertidumbre, a esa vaina de entender situaciones complejas. Entonces, todo parecía tener la respuesta. Vivíamos más en un mundo con respuestas que sin respuestas. Donde uno ya después de muchos años se da cuenta que en el mundo hay más incógnitas que respuestas. Mi pregunta, mi inquietud, quizás esta crisis que nosotros estamos enfrentando hoy en día, unos con unas reacciones más fuertes que otras, unas personas más convulsionadas, por decir algo así, estresadas, atónitas, perplejas. Quizás esta cultura o esta cosa es realmente lo que nos está ocurriendo. ¿Qué? Que no fuimos educados dentro de esos espacios de incertidumbre. Es mi inquietud. Y de nuevo, pues, de antemano, muchas gracias por la respuesta que se hizo brindarnos y felicitaciones por su presentación. Además, pues, a la Corporación Penser, quiero agradecerle mucho, porque de verdad que esta socialización del conocimiento en las distintas áreas nos enriquece a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Bueno, yo creo que usted tiene mucha claridad en la pregunta y la respuesta también, porque en realidad, en efecto, fuimos formados y yo digo que, no sé si en ocasiones, deformados en nuestros procesos educativos, donde prevaleció precisamente solamente una línea de mediar directiva, ¿verdad? Donde es el docente el que tiene el conocimiento y la razón, ¿verdad? Y como usted decía, y la pregunta era limitada, ¿verdad? O sea, el que pregunta probablemente más bien era censurado, ¿verdad? Y hoy sabemos que inclusive podemos aprender de la pregunta, podemos aprender del error, ¿verdad? Y el saber y tener esa disposición, y yo creo que también tiene que ver como un proceso de humildad, de saber que nos podemos equivocar, no importa lo que suceda, ¿verdad? Y que podemos, además, yo digo, hacer un cambio y realmente mejorar, eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Yo digo que tenemos que tener claridad siempre que todo, siempre, todo es mejorable, y nosotros también. Entonces, esa disposición a la mejora hace que podamos equivocarnos sin problema, acepto mi error, que es muy importante, aprendo de él y trato de mejorar. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Definitivamente, tal vez no fuimos formados para eso, pero yo digo que nunca dejamos de aprender, y siempre podemos hacer cambios y precisamente mejoras e innovarnos nosotros mismos también. Entonces, es por eso que creo que sí es posible que logramos tener esa apertura, esa flexibilidad y abrir esa doble vía de un mutuo aprendizaje con nuestros estudiantes. Muchas gracias, profesora Ingrid. Tres personas que vienen solicitando la participación. Te gusto, Juan. Jonathan Lucero. Profesor Jonathan, vamos a conceder la participación para usted. Adelante, profesor Jonathan, puede por favor activar, si es posible, su cámara y entonces su micrófono. Al parecer tiene problemas de conexión. Al parecer. Profesor Jonathan, puede activar, por favor, su micrófono. Mientras que el profesor Jonathan puede conectarse, vamos a darle la palabra a Julio Isique Calderón. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos desde Tacna, Perú. Mucho gusto, profesor Julio. Mucho gusto, doctora. Doctora, en principio, súper interesante la exposición que nos han manifestado esta mañana, y sobre todo bastante útil. Yo quería hacerle una pregunta que tiene mucho que ver también con las habilidades intras y interpersonales. ¿Tendrá mucho que ver el tema de actitud con P, con el tema de actitud con C? ¿En qué manera influye estas dos palabritas en estas habilidades? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, definitivamente yo creo que tienen que ver, ¿verdad? Es la disposición o no que podemos tener precisamente para, yo digo, como revisarnos nosotros mismos, evaluarnos, que yo creo que es fundamental. Yo digo, uno termina una clase y puede ser que siente que es fantástica, pero uno revisa y probablemente hay algo que siempre puede mejorar, y no porque estuviera mal, sino que lo puedo hacer diferente y mejor inclusive para mis estudiantes. Pero en efecto, debo de tener una disposición para, ¿verdad? Y además, eso a nivel de actitud, ¿verdad? Esa actitud, ese ser más humano, tener más disposición, ser más proactivo, más enfocarnos en cómo resolvemos, en cómo somos positivos, ¿verdad? A pesar de las circunstancias en que también hay que tener la claridad de que estamos viviendo, ¿verdad? Tener una actitud precisamente que nos permita adaptarnos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos que tener también esa actitud, ¿verdad? Para realmente conjuntar, ¿verdad? Y tener la disposición, yo digo que sobre todo en este momento tiene que prevalecer, yo digo que fundamentalmente, como inicié la presentación, que estemos bien, ¿verdad? No hago nada saturando a mis estudiantes con recursos, con contenidos, si ellos, inclusive puede ser que no se estén pudiendo conectar, porque tienen dificultades o ni siquiera tienen acceso a los recursos tecnológicos. Entonces, es mejor entonces equilibrar, probablemente priorizar para realmente tener una claridad de cómo podemos contribuir para que salgamos adelante todos, que nadie se nos quede en el camino, ¿verdad? Yo creo que en efecto tiene que ver mucho con esas palabras claves que usted mencionó.